Buenas noches, gracias por su compañía. Le saluda Pedro Calderón Michel. Las escuelas públicas se siguen viendo amenazadas por la falta de dinero. Futuros recortes podrían afectar programas de suma importancia para los más necesitados. Vamos en vivo con Marco Serrano, que nos da ejemplos claros de lo que los recortes generarían. Buenas noches, Marco. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches. La situación es preocupante, ya que no solo se verían afectados maestros, sino empleados dentro de los distritos escolares que cumplen con funciones muy importantes, en específico, como mencionaste, para los más necesitados. Son casi las seis de la tarde y niños de todas edades siguen jugando en el patio de su escuela. Continúan ahí porque no tienen a dónde ir, son menores sin hogar. Claudia es madre de dos alumnos, viven en un albergue. Enseñamos bien a los alumnos. Perdimos nuestra casa por cuestiones familiares de su papá y yo, divorciados, y pues que no me ayuda con ellos. La escuela brinda servicios especiales para apoyar con las necesidades únicas de los menores. Una terapeuta también que trabaja con ellos para tratar de estabilizar un poco las situaciones que tengan emocionalmente o socialmente. Sin embargo, programas como este, debido a la falta de recursos, se ven amenazados por la guillotina de futuros recortes de personal. En el condado, el distrito que se prepara para la mayor cantidad de despidos es el Unificado de San Diego, que esta semana aprobó enviar notificaciones de despido a 1.700 empleados, incluyendo maestros, enfermeras escolares, psicólogos y trabajadores sociales. Situación que vendría a empeorar una falta de recursos que ya es palpable. En la escuela hay como unos ocho salones que están vacíos. Y esos salones antes eran maestros y estudiantes, y ahora esos mismos estudiantes los ponen en otras clases, menos maestros y menos atención para cada niño. Las notificaciones de despido serán enviadas a partir de la próxima semana. Y aunque protesten los maestros, el distrito afirma que los despidos son necesarios para eliminar un déficit de 124 millones de dólares, dinero que vaticinan no llegará de Sacramento a causa de la crisis económica que enfrenta California. Padres de familia también se encuentran preocupados, ya que aumentaría la cantidad de alumnos por salón. No es lo mismo enseñar a 20 a 40 alumnos. Es muy difícil porque no ponen atención ni ellos ni el maestro a estarles explicando a cada uno lo que tienen que enseñarles. Y así mientras se concretan los recortes, los hijos de Claudia y sus compañeros seguirán jugando y en espera de que no les quiten servicios que les son tan necesarios cuando no se tiene la seguridad de un hogar. No será hasta el próximo 30 de junio cuando se sepa con certeza cuántos puestos serán eliminados para el próximo año escolar. Es lo que tenemos de regreso contigo al estudio, Pedro.